Hombre clave en la justicia durante buena parte del kirchnerismo, el integrante de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández, citado a indagatoria por el juez Claudio Bonadio en la causa en la que se investiga una posible asociación ilícita durante el kirchnerismo, rechazó las acusaciones y negó ser un operador. En ese sentido, dijo que es «imposible» que pudiera haber participado del circuito de COI más millonaria relacionadas con la obra pública durante el kirchnerismo y hasta puso en duda de que su nombre Figger en los cuadernos en el que el remisero Oscar Centeno registró los movimientos, es una sorpresa porque no conozco a este señor que escribió los libros, no sé ni quién es. «Pero esta mañana mi abogado se presentó para estar a disposición del juez y del fiscal como corresponde a cualquier ciudadano», expresó. Mirá también el chofer de Roberto Barata confirmó que los cuadernos son suyos y aportó información «sustanciosa» en declaraciones a Radio La Red. El auditor reconoció su relación con «varios jueces» y adjudicó ese conocimiento a que fue secretario de Rodolfo Barra durante la gestión del ex juez de la Corte Suprema al frente del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1996. «Sin embargo, negó ser un operador, hay que preguntarle a los que lo dicen. Pero no soy ningún monje negro ni nada. Hago mi trabajo en la auditoría, consultado sobre los cuadernos del ex chofer de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, Fernández dijo que es «imposible» que él hubiera participado del circuito de las coimas». «Mirá también coimas millonarias», se entregó Carlos Wagner, empresario y hombre de confianza de De Vido, «cualquiera puede escribir cualquier cosa pero estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, eso es mentira», sostuvo. «Tras recordar que fue baleado mientras manejaba su automóvil en octubre de 2011, nadie se preocupó por mí, tuve que defenderme solo», puso en duda que Figuer en las pruebas que tiene la justicia. «Lo que hay que ver si es si estoy inscripto en los libros», concluyó.